Nicolás Sarkozy es el primer jefe de Estado extranjero que recibe Rajoy en la Moncloa. También ha sido la primera rueda de prensa que el presidente del gobierno español ofrece desde que tomó posesión. La lucha contra el terrorismo ha sido un eje central de las conversaciones. Después de las detenciones del pasado fin de semana, Rajoy ha lanzado esta advertencia a ETA. Pero el Estado de Derecho no está en suspenso, ni en Francia ni en España. Y por tanto, mientras ETA siga existiendo, ETA es una organización terrorista y sus miembros son miembros de una organización terrorista. El otro eje ha sido la economía. El presidente del gobierno ha dicho que apoya la iniciativa francesa de grabar con un impuesto las transacciones financieras. Por su parte, Francia ha apoyado la petición de Rajoy de que España mantenga un puesto en la ejecutiva del BCE. Sarkozy también ha hablado, aunque con cierto enfado del papel de las agencias de calificación, ha dicho que no deben ser ellas las que dirijan la política económica. Ya en el terreno doméstico, Rajoy ha pedido un esfuerzo a los agentes sociales para pactar la reforma laboral y también ha anunciado, aunque con mucha cautela, que esperan no volver a subir impuestos. Yo le digo que creo que es perfectamente conciliable ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. Ahora, de la misma manera que le digo eso, pues también tengo que decirle que en la vida nada es para siempre. Por la mañana Sarkozy había recibido de manos del rey don Juan Carlos la máxima condecoración que otorga la corona española, el toisón de oro por su colaboración en la lucha contra ETA. El acto ha propiciado una foto histórica al reunir a los cuatro últimos presidentes del gobierno español.